Estimados amigos, buenas tardes. Vale la pena ver este gráfico publicado por El Universal, en donde habla acerca de los orígenes, las ideologías, vestimentas, líderes, lujos, etc., de los caballeros templarios en Michoacán. Pero ¿quiénes eran los templarios? Los templarios originales eran los caballeros que participaron en las cruzadas y que tenían un carácter militar, político y esotérico como grupo. Según distintas versiones, fueron nueve sujetos que se apoderaron de un tesoro religioso del catolicismo que les dio poder sobre la iglesia misma. Los caballeros templarios mexicanos son un grupo delictivo en Michoacán que a mediados del sexenio de Felipe Calderón se hacían llamar la familia michoacana y que cobraron notoriedad en ese estado por la lucha que tenían con el cártel de los Zetas a quienes deseaban expulsar de un territorio que consideraban suyo. En nombre de los caballeros templarios lo adoptaron en marzo de 2011. Las autoridades han señalado que el cártel extorsiona, secuestra, asesina y trafica drogas, dinero y armas. Además, han llevado a Michoacán a una crisis económica, social y de seguridad. Derivado de las acciones de la ex familia michoacana, ahora llamados los caballeros templarios, civiles se han armado en contra de ellos en grupos denominados de autodefensas. Los caballeros templarios mexicanos, como los originales, poseen espadas supuestamente medievales y realizan rituales místicos con túnicas y vestuario de abanderado que incluye cruces rojas como lo hicieran los cruzados. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Es preferible buscar el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.